Amigos, bienvenidos al clásico Tapatío Femenil. ¡Comencemos! Venimos llegando al estadio, nada más, nada menos que el estadio de Chivas, el estadio Akron. Vamos al partido clásico Tapatío Femenil. Es un partido en un domingo al mediodía, la verdad es que el horario quizá no sea el mejor porque en verdad hace un muy fuerte calor, está muy fuerte el sol. Y aquí como verán está medio árido el lugar, por lo cual sombra no la encontramos y pues aquí están los boletos, así que nos dirigimos a la entrada. Está un poco retirado, pero aparte de venir a los estadios a mí me gusta mucho, así que vamos para allá. Para paquetería en caso de que tengas cosas que te digan en la entrada no son emitidas en el estadio, la paquetería es gratis, te van a dar tu boletito y tiene solamente 45 minutos. Se ha finalizado el partido, por lo visto la fila está así. Por eso te llegamos, te aceptan todo tipo de cosas. Yo dejé un cargador y aquí mi compañero te dejó un encendedor con sus cigarros y yo dejé mi cargador con un micrófono. Así que aquí en la fila por la paquetería es gratis y si pierdes el boleto son 300 pesos mexicanos y si llegas a excederte más de los 45 minutos, espérate al día siguiente. Así que no está chido, pero teme un poquito de prisa y sea un poquito más rápido. ¡Suscríbete al canal! Venimos de ingresar del estadio, aquí me compré mi cerveza. Aquí cabe destacar que si te hacen apagos con tarjeta, la verdad es que para ser femenil está increíble realmente el ambiente, está muy bueno, hay muchísima gente, me da gusto que crezca. Y hay maireches en vivo. Ahorita como vamos un poquito tarde, yo creo que prefiero irme a mi lugar y pues a ver qué pasa. Mientras, salud. Estamos en nuestros lugares, es la zona Club Chivas, la verdad es que está muy chida la vista. Aquí tal cual dice Club Chivas. Insisto, la vista está muy chida. Estamos al lado de la zona de prensa. Y también al lado de Chivas TV. La verdad es que está muy chido. La vista está muy chida. Insisto, vean. Si acaso esa parte del techo te obstruiría un poquito la vista, pero no veo gran problema ya que la pantalla la tienes a buena distancia, bastante bien. Y literalmente, los palcos están aquí al lado de mí. Ahí están los palcos, la vista de los palcos está asombroso, está a 10 de 10, así que les recomiendo por completo. Miren, como les comento, estamos literalmente al lado de prensa. Ahí están los otros. E incluso aquí al lado están los de Chivas TV. Mientras ahorita vienen a comprar el resumido. A ver, en un momento. Acabo de comprar literalmente unas palomitas y una pizza. Digo, para tener el hambre porque el partido es el mediodía. Y la verdad es que el precio está mal. Puedes pagar con tarjeta, lo cual se agradece demasiado. Fue un total de 180 pesos, 110 de la pizza y 70 pesos de las palomitas. Insisto, los prensos están aproximadamente entre el Estadio Azteca y este estadio están muy similar, incluso el Jarpelú está igual en el estadio, en los precios. Y la verdad es que que pagues con tarjeta es un plus y se agradece demasiado en caso de que lo tengas efectivo. Así que vamos a estar en el partido, en los alimentos. Y esta preciosa hora de vista. Incluso tenemos futbolita aquí dentro. Así que vamos para allá, a nuestro lugar y a disfrutar. El estadio está hermoso, está muy chido. Seas chiva o no, es un estadio que vale la pena conocer si te consideras amante del fútbol lo de los estadios. En verdad está espectacular el estadio, 10 de 10. Es un estadio, no conozco los estadios americanos, pero un estadio muy de estilo europeo, sí lo es. Así que a disfrutar del evento, disfrutar del partido. Y está mucho de la atención, está mucho del ambiente. Y el fútbol femenil está en crecimiento que la verdad da gusto verlo. Así que vamos a disfrutar el partido femenil. Es un clásico. De igual manera, sea varonil y sea femenil, al final del día sigue siendo un clásico. Y qué gusto que en el aforo femenil sea bastante considerable. Me da tiempo. La verdad es que el partido está entretenido, está bueno. Bueno, ambas jugadoras, ambos equipos más bien, están teniendo muchos errores. En cualquier momento puede caer un gol para cualquiera. Para mí Chivas está llegando más peligroso. Atlas está llegando más seguido. Sin embargo, este es el fútbol. Y qué se le fue a hacer. Así que vamos al segundo tiempo. Aquí me encuentro con un chiva hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves el estadio? ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves el fútbol femenil? Bueno, el estadio, para empezar, bueno, ¿qué te puedo decir? Es el mejor estadio de México, es el más bonito, es el más moderno. Bueno, es el más moderno, va a estar de Monterrey, pero es de los más modernos. Es una belleza. Cualquier persona que quiere venir al estadio, pues es bienvenida. Es una chulada del estadio. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que está muy chido porque los nachos y el refresco me salieron aproximadamente 150 pesos los dos, con tarjeta insisto, puedes pagar con tarjeta, puedes pagar efectivo. Aquí en la zona Club Chivas te atienden con meseros, es como lo que habla la noche de la Estadio Azteca, la diferencia es que al ser femenil el precio está muy reducido, salió 150 pesos esta entrada y te cobran las bebidas y los alimentos obviamente, pero en precio de temporada regular en un partido varonil cuesta mínimo 2.500 pesos mexicanos, ahí si viene incluida la bebida y la comida que tú gustes, además de que te activan el futbolito que está en mis espaldas para que puedas divertirte un ratito y la verdad es que el show, el espacio y la vista están 10 de 10. Que chingudo, me tocó que la portera parara un penal y el estadio se prendió, la verdad es que se está apagando un poquito el ambiente, quedan 10 minutos con el agregado aproximadamente, sigue 0-0 pero ya por lo menos vi un panel atajado así que espero que realmente uno de los dos equipos gane, no me gustaría decir que fui y me voy a ir con un 0-0, ¿saben? así que espero que crezca el partido muy bonito justa por el ataque, no me gustaría decir que esto, no me espera de momento en el 21 capítulo 4x2. v. Se acabó el partido Empate a uno Por parte de ambas escuadras Merecido hasta cierto punto Estuvo bueno, está muy chido el ambiente 100% recomiendo venir Así que suscríbanse Dejen su like, activen la campanita de notificaciones Que nosotros vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!